¿A dónde va nuestro amor? Yo me pregunto y no me sé contestar Por cobardía No escuches jamás mentiras La gente que habló se olvida Se va por ahí dejándote a ti Con sueño y veneno Soy tuya nomás Mi vida Empezó a amar, respira No quiero otro amor Si yo con tu amor De amores me lleno De amores me lleno Cuánto daría por gritarle nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor No acepta nuestro amor Se veía Como se quería Y arriba me coache En tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no me enseñaste Cómo se vive Sin ti? Esa bandica Cuánto daño me has hecho Alimaña Ratita ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Señor, rata de dos, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda mal. Baby, te quiero wow, baby, te quiero wow, wow, desde que te conocí, yo vivo tan feliz, baby, te quiero wow, imagínate a don Pedro Vargas cantando esta. Mamá el mechón, préndeme el mechón, mamá el mechón, préndeme el mechón, está cabrón. Imagínense a Pedro Vargas cantando esta. ¿Cómo le digo? Fine, 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 very good, very good, very good, very, very, very good. ¿Qué tal? El amor que marchitó mi vida. María, María, vamos jugando a las lagartijas, María. ¿Y cómo es eso, Agustín? Es muy fácil, tú te encueras, corres y yo te apedreo. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Amorás, entre sombras y entre luces, todo es negro para mi mirada. Si tú no estás, con tu alma y aquí, tú, en tu mundo, separado del mío coronarismo. Amorás. Amorás. Amorás.